Próxima edación muere de tu morro Pinche intro chingón wey Que pedo cachorros como están Espero que estén muy bien Ay papá de Celaya que bonito Empezar con ese intro ya nuevo Ya más elaboradillo Pero bueno la calidad del blog es lo que importa Y les quiero recordar Que bueno ya tenemos algunas fechas Y algunos lugares a los que vamos a ir Con el show Así que si quieres seguirme en Twitter Para que te enteres o en Facebook Ahí le das like A la página y ya te puedes enterar de todos De las ciudades a donde vamos a ir Vale Y comenzamos con el tema de hoy Y el tema de hoy es el siguiente El transporte público Y como la neta es que no me ha subido ninguno wey Pues todo es Hasta aquí el videoblog del día de hoy Nah te creas de hecho Y algo que casi nadie sabe Es que el intro de aquí Ya ven que es un metro Pues es porque muchísima parte de mi vida La pasé viajando en el metro Cuando me abandonó mi mamá Oye esa mamá Pero la verdad es que Muchos trayectos que hacía Eran metro Y por eso la idea del intro El transporte público Nos ofrece muchísimas Más ventajas De las que tú crees Porque no solo es el sauna Más barato del mundo Mi amor La verdad es que Nuestra relación está muy mal Tenemos que ir a terapia de pareja Sí claro Tienen muchísima razón Hay que ir con un psicólogo ¿Psychólogo? Esos ni sirven Entonces Obvio Vamos con un taxista Y ya A huevo Porque hay dos personas En las que puedes confiar Y les puedes contar todo Tu pareja Y un taxista Hola que tal Buenas tardes ¿Qué pasó joven? ¿A dónde va? Vamos aquí al Vistahermosa Por favor ¿A la escuela? Sí ándale Ahí No me diga ¿A poco va a ir a ver a su novia? No hombre Bueno fuera Es la chava que me gusta Pero pues así Novia es novia Pues no Ay si no Es el galán ¿Y qué? ¿Por qué no es su novia o qué joven? Y así comienzas una plática con el taxista de más o menos media hora Y luego ya no me dijo por qué Solamente se fue Híjole joven Pues la verdad es que usted también tuvo la culpa ¿Usted cree? Pues claro mire Si la amante de la que usted me contó Le dijo a la otra con cuña de su hermana Y ahí es cuando se forja una verdadera amistad Hasta llegar al destino Y fue un momento super mágico porque de pronto todas las estrellas comenzaron a brillar en el justo momento que Oiga joven No lo quiero interrumpir pero Lo que pasa es que Pues ya llegamos Y la esperé ¿Qué? Sí joven Ya llegamos Pero es que Nos volveremos a ver No lo sé pero Pero siempre recuerda este taxímetro Está bien Jamás te olvidaré Ya Ya váyase joven Ya Ya no puedo más Ahí está joven Nos vemos Conmovedor ¿Está cansado de no poder dormir en su colchón? ¿Harto y cansado de la incomodidad de no poder dormir? Pues no te preocupes más Nuestros científicos alemanes han descubierto la fórmula para dormir por horas A huevo Porque conozco muchísima más gente que duerme en el transporte público que en su propia cama Y algo que no puede faltar en un microbus es el panda show Y se preguntarán que es el panda show Tenemos una cita en el quirófano No, no, no Ese panda no El panda show es un bonito programa de radio En el cual los radioescuchas le llaman al locutor Y le cuentan como quieren hacerle una broma a alguno de sus conocidos Y le hacen una divertidísima broma Mamá ayúdame por favor Mamá Tenemos secuestrado a su hijo ¿Dónde está? Díganme dónde está Nomás se van los velos No se manda güey Y así todo el camino Pero si algo caracteriza el transporte público es por sus vendedores Sí mire buenas tardes El día de hoy le vengo a ofrecer las nuevas Y todos hablan igual Son dulces dulces de miel con propóleo para la garganta Para esa tos reseca Para esa tos con flema Pero no solamente se suben vendedores También se sube gente con problemas Sí mire buenas tardes yo vengo saliendo del reclusorio de Santa Marta Catitla Me metieron a la cárcel por asesinato, robo a mano armada, abuso de confianza y venta de drogas ilegales Mire que yo no quiero regresar a esos lugares La gente no me da trabajo La gente no me da trabajo Quién sabe por qué Y para mí podría ser muy fácil arrebatarle algo de lo que usted ha ganado con su trabajo O su celular o su cartera O sacar esta pinche pistola y decirle que me da todo lo que trae Lo bueno es que ya cambió Y dices que mal pedo Y lo ayudas Pero pasa el tiempo alrededor de 5 o 6 meses Y te vuelves a subir en la misma ruta del microbus y pasa esto Sí mire buenas tardes amables usuarios Yo vengo de una familia muy pobre de la Sierra Chapaneca Y he venido a la ciudad a buscar trabajo Desafortunadamente estoy enfermo del hipotálamo izquierdo vertical Y no tengo dinero para comprar mis medicinas Así que si usted pudiera colaborar con este humilde Y dices que mal pedo Salió de la cárcel y luego se enferma Y dices ni pedo Y lo vuelves a ayudar Le das 5 pesos Y de repente pasan alrededor de 2 o 3 meses Y te lo vuelves a encontrar Sí miren amables pasajeros Yo vengo de un centro de rehabilitación En donde las personas que ahí habitamos son las ¡Puta madre! Este güey le pasa todo Y lo peor que te puede pasar Es que los microbuseros se crean toreto O sea los de rápido y furioso ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Señor! ¡Ey! ¡No lleva cascajo! Ya puedo Por ahí no llevas casaco ¿Eh? Bajar Bajale Bajar Baja Perof Por favor ayúgame tengo miedo Y ahora mg No mames, parece que están jugando grandes fautos, wey Y así fue como murió la niña del microbus Cachorros, miren nada más este promo Ay, papaya de Celaya, del show Oye, bromista, vamos a ir a guardar el porro show Agua de bolas que sí Bueno, chance, no vamos, wey ¿Por qué lo dices? Mira esa sorpresita No te puedes perder el Whatever Tomorrow Show 6 y 7 de agosto en el par Guadalajara Tepic Puerto Vallarta San Luis Potosí Querétaro Aguascalientes León Toluca Y el Ame... No, eso no va Nos vemos en tu ciudad Whatever Tomorrow Show Ni pedo, los pitufos no fueron, pero apuesto a que tú sí vas a ir si vamos a tu ciudad 27 y 28 de agosto en Guadalajara Ahí en el Teatro Teatro Diana Para que vayan, se diviertan Está muy bonito el show Y otra cosa que les quiero decir es que vamos a estar por ahí por Tepic, San Luis, Querétaro, Aguascalientes Y si quieres saber cuándo y dónde vamos a estar Y si quieres saber cuándo y dónde vamos a estar Checa aquí el Tuita Al Tuita Ahí sígueme O en Facebook También ahí vamos a postear todas las cosas respecto al show Y les agradezco muchísimo porque las suscripciones van para arriba Las suscripciones van para arriba Suscríbanse si ustedes gustan Si no, pues ni pedo, carna, ni pedo Les mando un gran abrazo Y muchísimas gracias por todo el apoyo Estoy grabando Vale Ay, güey, mis rodillas, güey Ay, me raspe Vale ¡Ven equipo!